¿Quién te lo mandó? ¿No te lo mandó? No tiene voz de mando, ¿vale? Yo te apuesto que si a mí se me clava la chichigua ya, él me la echa mejor. Y si le falta el gile, él me la pone, él mejor. Da flojo, tiene que darle su palo. ¿Y cuántas giles tenía la cola esa? Era una cola heavy también, la chichigua tenía. Voy a hacer una por aquí, para dar mucha tejida. Yo he visto pal. Voy a comprar un cone y voy a hacer una. Pero bueno, me falta la saba, niña. No la suba, vamos al huevo, que no la suba. En el cielo hay un ángel nuevo. Y es difícil de poder olvidar. Mi hermano, sé que te veré de nuevo. De mis mentes no te voy a borrar. Sé que tú me cuidas desde lejos. Tu legado aquí se quedará. Te voy a extrañar, mi compañero. Reza en vida y con Chucky de verdad. En el cielo hay un ángel nuevo. Mi herida ahora que tú te fuiste, ese es lo que se siente. Un vacío muy grande, pero como quiera te llevo presente. Todavía no supero que te fuiste. De repente lo siento por tu familia, porque así no quería verte. Lo siento por tu madre, la mata el dolor. Lo siento por tu padre, que mucho aconsejo dio. Lo siento por tu familia, tu muerte dolió. Espero que allá arriba te cuide Dios. Lo siento por tu madre, la mata el dolor. Lo siento por tu padre, que mucho aconsejo dio. Lo siento por tu familia, tu muerte dolió. Espero que allá arriba te cuide Dios. En el cielo hay un ángel nuevo Y es difícil de poder olvidar Mi hermano sé que te veré de nuevo De mi mente no te voy a borrar Sé que tú me cuidas desde lejos Tu legado aquí se quedará Te voy a extrañar mi compañero Reza en vida y con Yuki de verdad Muchos te vieron en la caja y todavía no lo creen No, pero tengo que aceptar que te tuviste que marchar a otro lugar En el cual no te veremos, siempre te recordaremos Porque fuiste bacano, mi compañero, tú mi hermano Hoy tu cuerpo se marchó, pero tu memoria llevamos Aunque siempre humilde con la gente Y lo que más me gustaba es que siempre estaba así Siempre peleábamos juntos, tú y yo contra el mundo Y hoy siento un dolor porque eres un difunto De gato, una herida grande que solo Dios la sana A todos tus familiares y a tu pana Siempre peleábamos juntos, tú y yo contra el mundo Y hoy siento un dolor porque eres un difunto De gato, una herida grande que solo Dios la sana A todos tus familiares y a tu pana Manito mío Nunca te voy a olvidar, tú eres mío El bloque 16 es tuyo Y quedé yo solo guerreando Apóyame de donde quiera que esté Como yo siempre te apoyé aquí en la tierra Descansa el pa' Yo soy Gandhi, tú loco entero En el cielo hay un ángel nuevo Y es difícil de poder olvidar Mi hermano sé que te veré de nuevo De mi mente no te voy a borrar Sé que tú me cuidas desde lejos Tu legado aquí se quedará Te voy a extrañar mi compañero Reza en vida y con Yuki de verdad Eres mi hermano Y lo seguirás siendo por la eternidad Sé que en algún momento de nuestras vidas Otra vez nos vamos a reencontrar Te amé, te amo y te seguiré amando Para toda la vida Manito, te fuiste y me dejaste sola Me dejaste sola, manito Tanto que he peleado, manito Te amo, Anuncia Te amo y te amaré toda la vida, manito Nah, manito No me esperemos en Dios Que te tengamos un buen lugar en el cielo Mi hermano, otro día más sin ti Que me levanto, loco No sé, háblame, dime, man Tú dejaste por una herida Y me dejaste, loco Todo el mundo sin vida, de nada Todo el mundo mal Oye, yo siempre te muero por el ángel Siempre estaré en mi corazón Cuando me olvidaba, te veía en el cielo Manito, aunque sea, dime, háblame Que lo que es Manito, el noco, un sosa Como lo más decía Conforme con la voluntad de Dios Conforme con lo que no estuve ahí contigo Alcánsame, pa' Te quiero, pila Mi hermanito Nunca te olvidaremos Porque en verdad Desde chiquito corriendo la calle Daico Aquino De parto de positivo Coñón Valor Siempre dijiste Siempre, siempre, siempre te voy a llevar peleando Siempre, siempre Prohibido olvidarte, mi cojito Prohibido olvidarte Tú sabes que te amo un vuelto Mmm Mmm Manito Yo soy de Janzao Haciendo música de Capcom Rezenpi Mi hermanito Daico Aquino Gómez Tu hermano te quiere y te ve extraña Pileta, pileta, pileta Tú no sabes lo que me adoré Y en mi país no podré verte El poeta Desde Madrid, España El terror Gang Isabelita City Gracias por ver el video.